Y hay una interna que les quiero contar. Con la producción, cada vez que vemos este momento, hay gente que se va, que no soporta verlo, así que no es apto para impresionables. Pero yo le pregunto a la producción de Punto Dock, ¿tan difícil era acercarle un vasito de agua? Puesto número 4. En el puesto 4, un político al que la presidencia le duró un solo día, pero tiene baba para toda la vida, Ramón Puerta. Mi patrimonio, ustedes vieron que estoy primero por patrimonio en el Senado, es 6.100.000 al 31. Sí, tenemos la declaración jurada. Tenía 1.600 hectáreas de hierbas, hoy tengo 2.000. Y tengo 400. 400 hectáreas más, que es mi única actividad. Usted sabe que yo doné siempre el sueldo, que viví en mi casa, que usé mi auto, y que mi lema es no mentir, no robar y no aflojar. En este último punto me siento mal, porque a mis amigos les estoy diciendo no se metan en política, porque con este modelo que hoy tenemos, donde las acusaciones se vuelven juicios de valor, porque acá, en este programa a mí se me presentó como denuncia grave. No tengo una denuncia, no tengo una denuncia porque no había el momento para denunciarme. ¿Por qué nunca investigó el tráfico de niños en su provincia? ¿Pero cómo lo voy a investigar? Yo creé los juzgados de familia. ¿Hizo alguna comisión parlamentaria para investigar esto que es grave? Pero por supuesto, creé los juzgados de familia. Y creé el consejo de la magistratura para que nombre los jueces, y me fui del gobierno, yo no busqué la red red. A mí no me pueden enjuiciar por ese tema. He trabajado mucho por la transparencia de la justicia. Tripliqué el presupuesto judicial. Y puse el consejo de la magistratura en misión y funcionamiento, pero casco, senador, realmente una escena... No puede ver, no puede ver. Como representante, yo me maré. No es un fuerte. Un político que ha dedicado a la comida, dedicado a la política. No puede ver que me caiga así. Porque me encanta, Juan. No lo voy a permitir. Como digo, no me voy a tranquilizar nada. No puedo requirir más. ¿Me entiendes? Los tres únicos, los esperados, los inolvidables. Los mejores tres momentos de la semana, aunque usted no lo viera.